24 imágenes por segundo es un programa que estará dedicado al cine, al teatro, al mundo del espectáculo en general con muchos reportajes, entrevistas a gente importante, por ejemplo, tuvimos la ocasión de charlar con Jacques Cousteau cuando pasó por aquí por Madrid a hacer una rueda de prensa y tendremos entonces un programa dedicado a él y a su mundo maravilloso, su marino. Y en efecto, aquí está Jacques Cousteau, un veterano del mundo del silencio, que se las ha visto y entendido con tiburones de verdad por todos los mares del mundo. Cousteau ha estudiado la flora y la fauna submarina in situ y sus coincidencias siempre son interesantes. No creemos que haga falta presentar a José Luis Sáenz Heredia, su primer film, Patricio miró a una estrella, ya recogió comentarios favorables y el escándalo fue hacia 1944, una inyección vital dentro de nuestra cinematografía de posguerra. Curiosamente, la segunda película de Sáenz Heredia, llamada La hija de Juan Simón, fue supervisada por Luis Buñuel, hoy por hoy, nuestro máximo realizador internacional. Buñuel nació como director con el surrealismo y su personalidad y maneras de hacer son realmente inconfundibles. Unas semanas estará dedicado el programa, por ejemplo, al cine de terror, al cine de fantasía. Ay, y se me olvidaba, tendremos todas las semanas, 25 minutos, con los chifloteleñecos, que son unos muñecos simpáticos de trapo, tenemos una rana, un osito, y ellos tienen su show musical. En ellos cada día tendrán una estrella invitada. Por ejemplo, tendremos a Charles Nafuga, a Rita Moreno, a muchas famosas estrellas invitadas. Y estos son los chifloteleñecos, los simpáticos muñecos creados por Alejandro, que sin duda alguna harán pasar ratos muy felices con sus ocurrencias. José Antonio Plaza, finalmente, nos habla un poco más de 24 imágenes. Con la mayor ilusión, un equipo de profesionales nos hemos puesto al servicio de Isabel Tenalle, a quien yo creo, hoy día, en Televisión Española, uno de los máximos valores a nivel de presentación. Al director le cabe el ensamblaje de todo un equipo. Un equipo de más de un centenar de personas. Un equipo que trabaja siete días a la semana y que materializa la grabación en siete horas de rodaje. Aproximadamente, luego, todo esto es consumido en una hora y cuarto de programa. Un programa que está hecho con la enorme ilusión de agradar, con la enorme ilusión de que todos los españoles, una audiencia masiva, puesto que el programa se emite la noche de los miércoles, disfrute un poco de la pequeña pantalla. En definitiva, el objetivo que nos mueve a todos los profesionales que hacemos este programa es que ustedes, telespectadores de la pequeña pantalla, pasen 75 entretenidos y divertidos minutos junto a la simpática y sencilla Isabel Tenalle.